Hola chicos, les dije que les iba a enseñar en donde vengo a correr y aquí es en donde vengo a correr bueno se va a ver medio contraluz porque está tardeciendo es como así lomitas y así, tipo rancho pero está super padre, porque es tipo rancho y luego está aquí esta, no sé si se vea una cosa de trenes y ahí abajo está el río, el río del señor viejo o algo así se llama y bueno chicos, está aquí el río, no tengo mucha memoria y no me puse la memoria a mí en cámaras nos vemos chicos, bye hola, fui a comprar galletas porque es una cafetería que nada más hay en este país en el que estoy entonces fui a comprar galletas de esa cafetería y pensé que iba a estar más cerquita y estaba bastante lejos, caminé media hora para llegar y ya me cansé, ya quiero llegar a mi casa todavía me faltan como, qué te diré, ocho minutos no, menos, menos, como cinco minutos ocho, no, sí, ocho minutos para llegar a mi casa y ya me cansé, pero es que me dormí una siesta hoy entonces dije, no, tengo que salirme tengo que salir a cansarme porque si no, no me voy a volver a poder dormir no me voy a poder dormir en la noche no hay no me voy a empezar no me voy a volver no me voy aonge son 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 un son 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 Gracias.